Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Diputados del PRD que anoche votaron a favor del dictamen para la designación de Jesús Reina como gobernador interino afirmaron que no hubo ningún acuerdo político oculto con la fracción del PRI desmintieron a las voces panistas que han expresado que hubo acuerdos bajo la mesa para que Jesús Reina fuera el designado Es un discurso de descalificación del PAN, el PAN venía acordando con el PRI todo este año ahora no será así porque no están de acuerdo en que Jesús sea el interino pero bueno, creo que se ha dejado correr malamente esta versión de que hay acuerdos bajo el agua, etc. Yo creo que eso no nos ayuda a nadie Legisladores PRDistas dijeron que su decisión fue en base a una reflexión por el bien del Estado Hubo un análisis respecto a lo que acontece en Michoacán No es un tema fácil, no es un asunto menor, es un tema que tiene una trascendencia enorme pero arreglo de ningún tipo absolutamente como luego se ha especulado No hubo ningún acuerdo para que los legisladores PRDistas apoyaran la propuesta del PRI dijo el legislador Elías Ibarra Ellos juzgan haber algún acuerdo que no lo hay, entonces yo me preguntaría entonces todo el año y medio que hubo una unidad en criterios entre el PRI y el PAN ¿Hubo algún acuerdo? Digo, porque si eso lo opinas, entonces quiere decir que ellos sí hubo Los legisladores PRDistas dijeron haber votado a favor de la propuesta del tricolor que en este caso es Jesús Reina por el bien del Estado y evitar un vacío del poder Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV